Archivo Sofri presenta Les damos la más cordial bienvenida a el Archivo Sofri El presidente López Portillo heredó de su antecesor el presidente Echeverría el proyecto del tren suburbano Servicio Express Portillo mandó a mejorar el proyecto e incluso invitó a empresas extranjeras a participar en su construcción pero otro proyecto de trenes de pasajeros atrajo la atención de los inversionistas Conozcamos un poco más sobre ese otro proyecto Ferrocarril Suburbano del Valle de México, la eterna promesa Capítulo 3. El tren eléctrico a Querétaro La Secretaría de Comunicaciones y Transportes planteó en 1978 la construcción de un ferrocarril eléctrico de vía doble alimentado por Catenario A partir de un estudio elaborado por esta dependencia gubernamental se determinó que la ruta Ciudad de México-Querétaro era la más viable de electrificar La ruta presentaba alta afluencia de pasajeros y de carga topografía casi carente de pendiente y una localización estratégica en el centro del país Se decidió usar tracción eléctrica ya que los costos de operación serían reducidos El costo de mantenimiento de una locomotora eléctrica sería 30% menor respecto a una locomotora diésel Las locomotoras eléctricas a usar tendrían una potencia de 6.000 caballos de fuerza en comparación con los 3.000 que ofrecían las locomotoras diésel Además, la vida útil de estas locomotoras eléctricas sería el doble de las locomotoras diésel usadas hasta entonces La obra civil sería ejecutada por técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Ferrocarriles Nacionales de México Mientras que las telecomunicaciones, señalización y electrificación estarían a cargo de la Sociedad Francesa de Estudios y Proyectos Ferroviarios Filial de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses El 31 de marzo de 1980, la General Electric y Ferrocarriles Nacionales de México firmaron un contrato por 10 años para el ensamble de aproximadamente 1.000 locomotoras diésel eléctricas Cada año se ensamblarían alrededor de 100 locomotoras Algunas de ellas se armarían en Estados Unidos y las restantes llegarían en forma de paquetes de partes para ensamble a los talleres de ferronales que se ubicaban en el estado de Aguascalientes Durante todo ese tiempo, la General Electric proporcionaría al personal calificado de ferronales toda la asesoría y supervisión necesaria para el ensamble de las locomotoras El 27 de septiembre de ese mismo año, inició formalmente el ensamble de las locomotoras en los talleres de Aguascalientes Para el proyecto del tren eléctrico a Querétaro, se ensamblaron 39 locomotoras que fueron denominadas General Electric Eléctric E60 C2 de 6.000 caballos de fuerza con un costo de 2 millones de dólares cada una Para la vía de 245 kilómetros, se empleó riel soldado continuo 115 RE Se construyeron 7 puentes, 66 pasos a desnivel inferiores y 26 superiores 17 pasos peatonales Dos viaductos de 1.455 metros Dos túneles de 450 metros Nueve túneles falsos Y siete subestaciones eléctricas Luis Gómez Z, director de Ferrocarriles Nacionales de México Planteó la posibilidad de llevar la doble vía electrificada a Irapuato Posteriormente a Guadalajara Y en una fase final hasta Nuevo Laredo 16 años después de su anuncio por parte del gobierno federal El 14 de febrero de 1994 Fue inaugurado el servicio de trenes de pasajeros en la doble vía electrificada Entre las ciudades de México y Querétaro Pero este gran logro de los ferrocarriles de pasajeros en México fue efímero El tren eléctrico hacía recorridos nocturnos entre las ciudades de México y Querétaro Mediante órdenes de tren Es decir, de manera manual Para ser más claros El sistema de control de tráfico centralizado no estaba terminado Autoridades de los ferrocarriles nacionales de México Prometieron concluir este sistema de control entre marzo y abril de 1995 Pero eso no sucedió Lamentablemente el 12 de mayo de 1995 En el kilómetro 236 de la línea Juárez Morelos Chocaron las locomotoras EA-005, EA-006, 6753 y 6717 Contra las locomotoras EA-024, EA-025, 6779 y 6747 En este terrible accidente perdieron la vida 5 personas Ese mismo año, el 9 de agosto, de nueva cuenta en la línea Juárez Morelos Pero ahora en el kilómetro 234, chocaron las locomotoras EA-007 y EA-008 Contra la locomotora 1309 Tiempo después, el servicio fue suspendido El 2 de marzo de 1995 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación La modificación al artículo 28 constitucional Que permitió al Estado otorgar concesiones o permisos sobre áreas prioritarias Como lo son los ferrocarriles Esto dio inicio al proceso de privatización de los ferrocarriles mexicanos El 2 de diciembre de 1996 El gobierno federal concesionó el tramo Huehuetoca-Querétaro A la empresa Ferrocarril del Noreste Y el tramo Buenavista-Huehuetoca A la empresa Terminal Ferroviaria del Valle de México En ambos casos, el título de concesión fue publicado el 3 de febrero de 1997 Meses después, la empresa Ferrocarril del Noreste Retiró la catenaria Argumentando que ésta obstaculizaba las operaciones de sus trenes con doble contenedor Esta decisión violó lo establecido en el título de concesión Emitido el 3 de febrero de 1997 El cual obligaba a la empresa a no dejar fuera de servicio la catenaria de la doble vía Cuatro años más tarde La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Publicó en el Diario Oficial de la Federación El 20 de marzo del 2001 La modificación al título de concesión En donde otorgaba facultades a la empresa Ferrocarril del Noreste Que para ese momento ya había cambiado su nombre a Transportación Ferroviaria Mexicana Para retirar la catenaria en el tramo Huehuetoca-Quereta Respecto a las locomotoras E60-C2 Transportación Ferroviaria Mexicana Intercambió 22 de estas a General Electric por locomotoras diésel eléctricas AC4400CW La gran mayoría de las locomotoras del tren eléctrico a Querétaro Fueron adquiridas por empresas estadounidenses Dedicadas al transporte de carbón mineral Entre los años 2011 y 2019 Algunas de ellas dejaron de rodar Otras más no tuvieron la misma suerte Tras un intento fallido de integrar algunas al servicio de trenes de pasajeros de la ciudad de Montreal En Canadá Fueron chatarrizadas en el año 2008 Así terminó la historia Del tren eléctrico México-Quereta Años después En parte de ese derecho de vía Circularía el tren suburbano del Valle de México Antes de que eso sucediera Otros proyectos de transporte masivo de pasajeros No pudieron concretarse Si el video fue de tu agrado Apóyanos Regalándonos un me gusta Queremos saber tu opinión sobre el tema Así que no olvides dejar tus comentarios Te invitamos a que te suscribas al canal Y a nuestras redes sociales Muchas gracias por vernos Hasta la próxima Chau Chau